Maldina, Maldina, calmate, por favor, te digo que cayó que era cielo. No, James, tapame, por favor, no te das cuenta que desde que volví con Nike no para de confundirme con la Mookie, pero decime, ¿cómo puedes? Si no nos parecimos de nada. ¡Alante roja! Está todo el barrio papelado con su rostro. Te das cuenta, ahora la voy a tener que ver en todos lados. Encima salió divina. ¡Sí! Pero por favor, vean lo que sé, James. Maldina, no te tares. No, no, no. No. Tarame, digo, cálmame, cálmame. No, 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 no. ¿Perdón? Perdón. Buenos días. ¿El señor Bedoya? Bedoya Agüero. Está en el aeropuerto. ¿Qué? Se fue de viaje con esta tal crisis. No, fue a acompañar a Tiaguito. Está de regreso a Londres. Tiago, Tiago, mi sobrino se fue a Londres de vuelta y nadie me avisó. ¿Te das cuenta que soy la última para enterarme de todo? Madrina, ¿por qué no vamos adentro y charlamos tranquilos los dos? Claro, se estaba despidiendo. Se fue. Se fue. ¡Einana! ¡Einana, dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Listo? ¡Einana, dónde estás? Yo sé Se terminó Nuestro amor Divino Mis amigos Les declaré Les diré Que estoy seguro Que es un hombre Sin nada más Sin un señor Con lágrimas Debe decir Debe gritar Debe sentir En la verdad En la verdad No llegué Sobre salir Mi rosa de la alhambra Rosa de la morería Haré lo que tú me mandes Con tal de que seas mía No llegué No llegué ¿Qué pasa, che? Estacionamiento nuevo de un aeropuerto. Nadie viene a darte la mano. Ya van a venir. No, no, no. No es el hecho. Es un aeropuerto internacional, hijo. No puede ser. Después se quejan. Dicen que no hay trabajo, esta gente. Somos el granero del mundo. ¡Es mucho pedir! Yo también estoy mal, hijito. Pero pensá que volvés a una ciudad maravillosa, che. Donde te espera todo. No me espera nadie. ¿Cómo que no? Te espera una nueva vida. Siempre y cuando vengan a buscar los... Ah, bueno, vengan cuando quieran, ¿no? Total, mucho trabajo. Fuerza tiene, ¿eh? Primera, de Orlando. Vamos, vamos, vamos. Vamos. No mire para atrás, vamos. Mira para adelante. Mira tu futuro. ¿Qué? No te voy a... No te voy a... Indy. Indy, baje, soy cielo, ¿eh? Indy. Estoy enojada con usted. ¿Cómo es eso de que fue, se fue, vino, volvió y nunca me avisé de que volvió? Estoy enojada, no me guste de mí de esas cosas. Me venía mucho, ¿sabes? ¿Por qué me ponés esta cara? Mentirosa. ¿Cómo es el nombre de mentirosa? Mentirosa. ¿Por qué me decís? Sos una mentirosa. ¿Qué me pasa? Dejá hablarme de atrás, ya te vi, te vi atrás del mostrador, sos una mentirosa. Me engañaste, yo creía en vos, me engañaste, mentirosa. ¿Por qué te ponés, por qué se pone así? Me clavaste un puñado por la espalda, reconocelo. ¡Sos me mencionara! ¡Reconocelo, por lo menos reconocelo! ¡Reconocelo! ¿Qué? Yo lo estoy reconociendo. ¿Ves lo que sos? Lo único que veo es que usted me está insultando por algo que yo no sé. Y yo mentirosa no soy, así que no lo voy a escuchar, ¿sabes? Puede volver. Y le ves una cosa. ¿Usted se da cuenta que está cada día más loco? Que manda fruta de cualquier cosa. ¿Qué tiene en la cabeza para hablarle así? Mentirosa. Que calle otorga. Vos le otorraste muchas cosas a James Jones. Mentirosa. Mentirosa. ¡No soy ninguna mentirosa! ¡No soy una mentirosa! ¡No soy una mentirosa! ¡No me grites así! ¿Qué? ¡Ángeles! ¿Qué? ¡No soy una mentirosa! ¡No soy una mentirosa! ¡No soy una mentirosa! Que te trae un nuevo día, lo que tanto ayer querías está por llegar Hay que convencerse y no mirar hacia atrás La ilusión está delante de tus ojos y viene por vos Por más yo voy y busco más esperanzas nuevas, es mejor si somos dos No te pierdas la alegría, que te trae un nuevo día, lo que tanto ayer querías está por llegar Y así me siento, es el momento, tiempo de despegar, doy por mi libertad Doy por más y más, amor y amigos nuevos y sueños por realizar Doy por más y más, la vida nos espera y la podemos alcanzar Hay que decidirse y animarse a buscar un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón Que el sol saldrá, solo acerca de esa tu ventana y verás que el sol saldrá No te pierdas la alegría, que te trae un nuevo día, lo que tanto ayer querías está por llegar Y así me siento, es el momento, tiempo de despegar, doy por mi libertad Doy por más y más, amor y amigos nuevos y sueños por realizar Doy por más y más, la vida nos espera y la podemos alcanzar Y así me siento, es el momento Voy por más y más, amor y amigos nuevos y sueños por realizar Doy por más y más, la vida nos espera y la podemos alcanzar Doy por más y más, amor y amigos nuevos y sueños por realizar Doy por más y más, voy por más y más, la vida nos espera y la podemos alcanzar